A lo largo de la historia, una de las búsquedas que más ha estado presente en el ser humano ha sido la inmortalidad o la juventud eterna, y se han dado muchos casos de personas que han intentado alcanzar la inmortalidad y han buscado dar con la fórmula o el secreto que se esconde detrás de ella y vivir así eternamente, pero las cosas nunca han salido como lo esperaban, esto es historias de terror y te presento el judío errante, antes de comenzar es bueno saber qué es la inmortalidad, la inmortalidad es la ausencia de la muerte en un individuo, aunque realmente nada puede ser así ya que todos somos mortales, o sea no importa quiénes seamos sabemos cuál es nuestro futuro final, muchas personas han intentado descubrir la inmortalidad pero todas han fallado, desde monjes budistas y personajes muy famosos como Alexander Bogdanov, Isaac Newton, el conde de Saint Germain y muchas más personas, Hitler también es mencionado como una de las personalidades o personajes históricos que han buscado la vida eterna y todas estas personas han buscado eso como si fuera una bendición o algo que les diera poder, la parte buena de ser inmortal es poder ser capaz de presenciar todos los cambios que se presentan en el mundo, poder hacer lo que tú quieras sin temor a lo que pueda pasar, viajar a donde tú quieras, cuando tú quieras, incluso realizar actos que un mortal jamás sería capaz de hacer, pero para otras personas esto sería una maldición, decir adiós o sepultar a todas las personas que tú conoces, al tener este don todas las personas que tuviste en la vida tienes que presenciar cómo se van yendo y luego cómo llegan otros, que años más tarde también se van y así sería un ciclo sin fin, quizás suene algo fuerte, pero a veces hay que admitir que la muerte es necesaria cuando envejecemos y nos damos cuenta que ya perdimos nuestra energía y a la vez lo hemos visto todo, la vida eterna se puede tornar aburrida, así que lo mejor que nos puede pasar cuando envejecemos es morir y ir y descansar en paz, una de las leyendas medievales más extendidas por la vieja europa es la del judío errante, que a grandes rasgos es un personaje cuyo origen encontramos en la biblia y que es condenado a vagar por el mundo hasta el retorno de jesús, esto por haber ofendido a éste durante su marcha a la crucifixión, la inmortalidad del protagonista es vista como una maldición, un castigo tal como ocurre en la figura de caín, así estas dos personas fueron condenadas a vagar por el mundo sin poder establecer un hogar, es durante el siglo 13 cuando comienza a gestarse y extenderse la historia de personas que aseguran haber encontrado al judío errante, diferenciándose cuatro principales historias, la del profeta elías, la de asevero, la de zamar y cartafilus, esos son los cuatro nombres que ha recibido el judío errante, existen relatos del padre jerónimo donde asegura haber identificado al judío errante como cartafilus, quien es un portero de la casa de poncio pilatos, este portero se encontraba en la puerta del pretorio en el momento en que jesús era sacado para ser crucificado, para provocar que jesús tuviese que caminar más despacio, le apuñaló una vez la espalda, ante lo cual jesús giró el rostro y le dijo, el hijo del hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva, para luego seguir andando con la cruz a cuestas, al tiempo cartafilus se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo de ananías, quien le dio el nombre de joseph, este personaje quedó condenado a envejecer y enfermar, padeciendo incluso los rigores de la muerte cada siglo, para después volver a rejuvenecer hasta la misma edad en la que jesús murió en la cruz y volver a repetir el ciclo una y otra vez, existen algunas versiones donde en vez de una apuñalada le da un golpe y se burla, apremiando a jesús a moverse más rápido, algunas personas cuentan que el verdadero judío errante es el profeta elías, quien se ha manifestado a diferentes personajes de la historia, como una entidad invisible que les habla y después se materializa ante sus ojos y es un hombre extremadamente anciano, apoyado en un báculo y mencionando que ha sido condenado a no morir hasta el retorno de jesús o hasta el juicio final y al pronunciar estas palabras se desaparece ante la mirada de todas las personas que lo han visto, existe otra versión que es a severo, en esta versión nos encontramos con jesús de camino a su ejecución, cuando presa de la fatiga intentaba descansar unos instantes ante la puerta del zapatero llamado a severo, quien lo echó a empujones, ante esta muestra de crueldad, jesús se volvió y le dijo yo descansaré luego, pero tú andará sin cesar por esta vida hasta que yo vuelva, a partir de ese momento vagó sin rumbo fijo, conservando aquella apariencia y el estado de un hombre de 50 años, llorando frecuentemente de arrepentimiento ante su falta de piedad y la última y no menos importante de las versiones es la de zamar, quizás sea la menos extendida de las versiones del judío errante, se dice que zamar fue el encargado de fundir el becerro de oro mientras moisés recibía las tablas de la ley en la cima del monte sinaí y fue condenado por su idolatría, muchos han encontrado paralelismo entre las leyendas del judío errante y la historia de los judíos sirviendo en ocasiones para tomar partido en su contra, justificándolo con la ofensa previa contra jesús y también en sentido contrario para mostrar y denunciar las penurias, persecuciones y crímenes que ha sufrido este pueblo durante su historia, pero a mí en lo personal me contaron una historia más del judío errante, se dice que cuando jesús iba rumbo a su crucifixión se acercó a un judío y le pidió un poco de agua, este judío al verlo sangrado, cansado y fatigado le negó ese poco de agua que jesús pidió y por esta causa fue condenado a vagar por el mundo por la eternidad sin encontrar el descanso eterno, las apariciones del judío errante no solamente han sido en un solo lugar así como en diferente tiempo, en hamburgo en el año de 1547, en españa en 1575, en la ciudad de viena en 1599, en praga en 1602, en bruselas en 1640, también se le ha visto en parís en 1644, en stanford en 1658, en munich en 1721, en newcastle en 1790, pero también ha sido visto en estados unidos en 1868, se dice que se ha visto en 1910 en la villa imperial de carlos quinto, en navidad de 1993, en toledo en el 2005 se hizo presente en la torre gálata, siendo esta su aparición más cercana a la actualidad, por mi parte hemos llegado al fin, si te ha gustado el vídeo déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.